a donde llegó y es mi gemelo a donde llegó bueno saludo familia este clara nuevamente es jx gaming y sé que estoy perdido no tengo vídeos para youtube pero es por obvias razones en este vídeo vamos a estar haciendo debut ayudar bich y también a juan jose soto pacheco así que si elian soto el hermano de juan soto ve este vídeo espero que me perdone así que si te gusta este vídeo deja tu like suscríbete activa la campanita que te va en el gameplay antes de ir para el gameplay te voy a mostrar la carta de juan jose soto que es la carta del mes de septiembre ya la viste verdad ahora nos vemos en el gameplay somos visitantes nos vamos a enfrentar a paul skinnes de un equipo all rights y línea que pasa de y doble mínimo con mikey trao pregunta seria chas porque a mí los debuts siempre me van como que medio mal doble mínimo con cojones ya a sido de swing Tranquilo en bajita Tranquilo Voy pa' delante Está ready Segunda base Ah Errard está ready Sí, Devers Gemelo Sí Eso me gusta Ay, qué rico Jackie Sacar el bate un poquito más rápido Más nada Más rápido Más nada Primer perfecto Mbla, 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 Mbla Joder, sigue Nunca me suelta, baby Nunca ¿A dónde llegó Izzo? Es mi gemelo Pa' donde cagan los pescados No, me emocioné mucho Me emocioné mucho Tranquilo En bajita Low key Un picheo Aprendan, aprendan, aprendan No les voy a durar toda la vida No les voy a durar toda la vida Mira él Sigue siendo el mismo resultado ¿A dónde llegó eso? Ay, la pelaste Juana, Juana Pelame la banana Dímelo, Gabo ¿Cómo la cogió? Para atrás, para atrás Y se quedó en el parque Tranquirito voy para adelante Ande quien ande Pa' encima Mi misión la cima Tranquilo El scoff sirve en expo Fue culpa mía Perdóname O sea, yo te perdono Pero si tú me perdonas a mí Estón, perón, 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 perón Perdón, perón, perón, perón Y en cambio Y en cambio No, no, por favor Me rompió el perfect game, hermano. Es más, ¿quién me va a perdonar a mí? ¡Puerquería! Pedir la madre, no te voy a mentir. Ni un solo atributo cambia. Nada, nada, nada. Esa es la bola mala. ¡Viva Juan Cotto! Aquí quedé como un payaso. Está guayado ahí, baby. Yo en verdad no tengo ninguna respuesta que tú puedes hacer ahí. Lo que te puedo decir es que le escribas a ellos algo. No, vamos. ¡Gaste de la llencha! Me gusta. ¡Mala mía, Chad! ¡Vamos, Jake, cabrón! Siempre los debut me va malísimo y después viene el otro juego. ¿No es que eso se fue, cabrón? ¿A dónde llegó eso? ¿A dónde llegó eso? El hombre lo va a perder ganando y... O sea, perdiendo, bro. Sigue jugando, en verdad. Lo que sea lo que te diría. Sigue jugando y no importa. Es imposible que usted juegue un montón de partidos y nunca gane, bro. ¡Chome, fillos early, baby! Peladita, peladita, peladita. ¡Ah! ¡No,北! ¡No! ¡No! ¡No, oh, oh! ¡No! ¡No! No me gustó para nada No me gustó para nada la animación que hizo Ken Griffin, cabrón Bueno, baby, estamos ganando experiencia ¿A dónde llegó eso? ¿Va a ser Jackie? Vamos Gracias por el foul Bro, eso fue strike Eso fue strike ¿A dónde llegó eso? Vamos, Chad ¡Vuélalo! Dobre mínimo, vamos No me saques, por favor Let's go Esta carta Esta carta de Soto, cabrón ¿Qué carajo le pasa? Cabrón, está batiendo malísimo Con un azote, bro Ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos Bro, él pone el PC ahí, creo que Creo que 5-0-6-0, no sé Tú sabes que si eso iba para la zona, eso iba para 500 pies, para allá Pero pásale, bríncale, dale algo, yo no sé ¿A dónde llegó eso? Fiché muy bien, cabrón No puedo batir de foul yo Yo no faleo Lo esperé demasiado Está bien, obviamente hace el trabajo El batazo es asqueroso, pero Lo bueno que empatamos, ¿no? Lo bueno que empatamos, pero quiero fucking hacerle De uno Jim Rivera, papi, saludo De uno Menfa A él le gustan los pichos adentro, bro Claro, no ha habido un picho adentro strike Que irá que ha tirado, irá que ha fallado Fuera de la zona Le gustan los picheos adentro, baby Pasó por el picho Por el segundo, por el Seore Y por el poquito tampoco el Centrofil la coge Papacaliente lo que estamos jugando ahí en el infil ¡Bulazo! Claro que voy a estar sudando, baby Si, dacho La toque es cuadrangular Mira el sleeping Bueno, hay que hacerle cinco carreras más Cojónate, cojónate, cojónate Cojónate, cojónate A mí me gusta cojónate Porque me mandas 25, 30, 45 50 gifes para allá, ribota Tengo que aceptar que Dios Dios me dio la mano ahí Para que eso no se doble play El primer hit de Juan Soto ¡Aplausos! ¡Wow! ¿A dónde llegó eso? Buen picheo Cabrón, eso doble play me jodido, bro Este juego va a durar como un año y pico Bueno, Chad Mínimo empatarlo, ¿verdad? Mínimo ¡Ya aquí! Cada vez que un directo tuyo son los tickets de retos A partir de hoy veré casi todos tus directos Amén, papi De lunes a viernes estamos aquí De lunes a viernes En verdad que Hay gente que me juega muy bien a mí A veces Y son malos Y etcétera, hermano O sea, ya yo no sé Y hay tantas, tantas trampas en el juego Que Ya hay tantas trampas en el juego Que Ya yo no puedo decir Quien es tramposo y quien no, bro En verdad, ya no sé Hay dos dispositivos Supuestamente hay dos dispositivos Que tú usas para hacer trampas En el video, chau Vamos Pero eso eres la casa Pero eso eres por ahí activo siempre Mejoren, get better, get better Sean mejores No, no, baby No te voy a dar los códigos Y yo me voy a ir para a un cabrón No hace nada Que no sé Ahora que ahora voy a terminar el directo El directo como tal No Out to short Robinson Dime que lo es exotic ¡Qué! ¡Qué rebatazo, amigos! ¡Sí, va! Ay, Erli, cabrón. Esto es Erli, baby. Ese debe ser cuadrangular, el cabrón. Ese es el primer pincho adentro de Strike que él falla. Pero es que las coge toda el puto chipper John este. ¡Huevo la mala! ¡Cabrón Simeon, baby! Sire y haciendo jugadas como si fuese un Sire natural. ¡Ah! ¡Ese fue el primer pincho! ¡Papá! 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 Adentro, fuera y tiro otro. Mira. Saca demasiado el bate muy rápido. Cuando está la picha adentro. Obviamente ese picha adentro, traté de tirarlo más adentro. ¡Yeta! ¿Qué problema es eso, cabrón? Me lo va a sacar, mira esto. Esa es la carrera, no puedo dejarle nada. Nada cerca de la zona, nada. That's why I'm surprised. Drilled out towards left center field, that's well struck. And that one hops the wall. He's in with a double, fap, dimelo def. No puedo ganar así, cabrón. Yay, mala, mala mía. Dime que se ha caído, cabrón, por favor. Me sacó en tercera también, baby. Runner tags up for third. The tag and naturally getting the bat on the ball of this game. Swing and this is ripped. Down the right field line. Way back there. Recuerde él es malísimo, no sé, baby. Como que positivo 50, positivo 60, que se yo. Smoked to the left, face hit. And it gets Byer. Now he'll turn for second. Around second now, as they still don't have it. In there safely. Mi muñeca no la cuen. Tapped softly on the ground. Ay, ay, ay. Bueno, ahí viene mi voz de agua. Tú sabes, chas, por eso mismo es que a mí no me gusta dársela a nadie, cabrón, porque se crecen. Ah, ah, ah. Después, tú sabes, ya te voy a dar un mercy. Pero, ¿y por qué ya no te vi en el torneo de los 50 mil dólares? ¿Por qué no te vi allá? Él es un sensei. Todo el mundo haga referencia. Siéntense en... Quítese los tenis. Todo en primera. Dime que se fue, Juan Soto. ¡Ay, bendito! Pues yo creo que sí. Se le fue la zona strike, cabrón, picheo. ¡Wow, cabrón! ¡Biche! Necesito, necesito a Davey en mi oído. Necesito a Davey en mi oído. Ahí me agarró el muñeca. ¿A qué no? No, picheo. ¡Fuck! Se cinque la adentro, cabrón. ¿A dónde llegó eso? ¡Nieta! No fue a Viri- 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 Mookie, a que tú no llegas a primera. ¿Qué? Me quedé sin pitcher para el próximo juego. Cinco fouls más de cien. Eso fue lo que batió. Ok, 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 ok. Sé que me dio en la madre, pero el primer partido, vamos a ver el mejor del primer partido. Yo, Red Squid. You Darvish lució muy bien, así que no podemos hablar del segundo partido. Juan José Soto no me quiso batear. Parece que se intimido del Domi, pero si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, que te veo en la próxima.